No me parece, no estoy de acuerdo. No, no, silencio, no, aquí es con puya, señores. Gracias por recibirnos, como todas las tardes, con esta bullita, con este cariño que les llevamos y que ustedes nos entregan también desde sus hogares. Yula, yo estaba muy preocupado, ¿cómo así que con silencio? No, señor, eso no somos nosotros. Esa fue la propuesta del coordinador de piso para el día de hoy. O sea, hoy quería descoordinar, ¿cierto? Yo lo veré, señor. Bienvenidos, esto es Quédate en Casa, cómo nos alegra saludarlos en esta tarde de martes, calorcito, sabroso. A esta hora en nuestra ciudad. Y como siempre, pues, invitarlos a ustedes a que se conecten con nosotros a esta hora de programa. Tenemos temas muy interesantes que seguramente les van a servir muchísimo. Si de pronto estaban pensando en convocatorias, en cosas que estén pasando en la ciudad y enterarse, pues, el programa del día de hoy es para que realmente nos programemos. Creo que todos los invitados de hoy son absolutamente para programarnos con temas de ciudad. Sí, señora, pero antes les vamos a contar, antes de contarles los temas, que ustedes se pueden comunicar con estos invitados. No solamente con nosotros, para que nos cuenten qué temas quieren que toquemos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. Sino que si tienen inquietudes que con seguridad les van a surgir, aprovechen los que van a estar ahí sentados. 268-6033 o también las redes sociales para que interactúen con nosotros, pero principalmente con los invitados. Aprovechenlos. Entonces, ¿qué tal si les recordamos las redes sociales? En primer lugar, las del canal. Por Facebook encuentran Canal Telemedellín, por Instagram, arroba Telemedellín. Y en nuestras redes personales, porque a veces les da penita, pues, entonces, lo pueden hacer utilizando también el hashtag o el numeral, que eso es más fácil. Quédate en Casa con Telemedellín. Las suyas, Yula. Mis redes sociales en Facebook y en Instagram, arroba Yula Ospina. ¿Y las suyas? Como ya son las... Sus renovadas las redes sociales. Oiga, un año y medio tratando de ver cómo hacía eso para que no fuera con los cuatro nombres y apellidos y toda esa carreta tan larga. Andrés F. Renjifo, y si es en Instagram, le ponen un guioncito abajo y listo. Escríbanos, no les dé pena. Pregunten, porque los contenidos de hoy, yo sé que son necesarios para ustedes. Yula, usted va a hablar de contenidos, pero yo quiero que hagamos una cosa, me da permiso. ¿Qué quiere hacer? Es que esto parece un acto cívico, esto es lo más bonito del mundo. Eso, nosotros aquí tenemos todos los temas, entonces van 4405, bienvenida, 405-4B20. ¿La voy a hablar toda? No, no. Ah, ya, ya. Quiero que sepan cómo es que nosotros armamos ese contenido del que usted le va a hablar. Es que ahorita que estaba viendo, yo, oíste, esto parece un orden del día del acto cívico, sí. Entonces nuestro acto cívico, cariño, se te doy. Muchos actos cívicos presentaste en el colegio. Ninguno. ¿En serio? Yo casi siempre era el que presentaba a los del colegio donde yo estoy. Yo solo canté en uno y me lo tiré, ahí fue la historia, ¿no recuerdas? ¿Cuál? Claro, en el único en el que iba a cantar, que me sacaron, pues claro, se suponía que cantaba bonito, y empecé y me tiré en la canción. Con Lolita consentida, colgada en el cielo. Ah, con Lolita. ¿Ustedes saben esa historia? Ah, esa fue del colegio. La única historia, y hasta ahí, porque ya nadie más le paró bolas a la canción. Ay, no puede ser. Sí, señora. Pero bueno, con esta historia del acto cívico de Andrés Felipe Regifo, recortamos nuestras líneas telefónicas, la 268-6033, para que ustedes obviamente también llamen y puedan interactuar hoy con los invitados, como decía Andrés, porque vamos a tener invitados, se los tenemos que aclarar y repetir, porque de verdad van a darnos lucecitas en temas que de pronto pueden servirnos muchísimo, así que apropiense de esa línea telefónica para que resuelvan dudas con los temas que tenemos para hoy. Primer tema, entonces, ¿qué tal si ustedes se enteran que ya estamos en la convocatoria de la 17ª versión de Capital Semilla, emprendedores? Ojo pues, si ustedes no saben cómo es, aquí nos van a dar el paso a paso. Vamos a navegar por la página, vamos a ver cómo se llena el formulario. Después de eso, un invitado que ha participado, y su esposa también ha participado en Capital Semilla, nos va a contar su testimonio. Media familia de nuestro invitado, emprendedor, ha participado, ahorita nos va a contar esa experiencia también, porque es rico cuando alguien que se ha sentado, ha llenado el formulario, ha hecho todo el proceso, le habla de emprendedor, emprendedor, para que ustedes vean que sí es posible, entonces vamos a tenerlo a él con su experiencia, y tendremos también a Medellaz, que ya casi llega a nuestra ciudad, este evento, que vamos a abrirlo de manera diferente, pero que obviamente está en la invitación para que ustedes lo disfruten, así que tendremos a dos invitados que van a antojarnos de lo que será Medellaz 2020. Bueno, entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida cumpliendo con el horario? Con el protocolo. Muy puntuales, subsecretario, por favor, venga para acá, para su casa, le damos la bienvenida a Mauricio Valencia. ¡Bienvenido! ¡Lo voy a ver! ¿Cómo han estado, subse? ¿Cuál era el cargo? Muy bien, muchas gracias. Yo ya me lo aprendí. Subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos gustan mucho estos temas, porque sabemos que hay muchas personas que obviamente siempre ven estos procesos como inalcanzables, como que no suceden, muchas veces no saben a través de qué página o de qué lugar hacerlo, así que hoy vamos a utilizar este espacio para que le contemos a la gente qué tienen que hacer para acceder al Capital Semilla. Primero vamos a contarles qué es lo de Capital Semilla, para que las personas que no sepan puedan entender en qué consiste. Claro que sí, un saludo muy especial para todos. Estamos muy contentos de darles esta noticia de que estamos en el lanzamiento de la versión 17 de Capital Semilla, con la cual las personas que tienen esas ideas, tienen esos modelos de negocio, que quieren hacerlo realidad, pues Capital Semilla no es más que el instrumento para hacerlo realidad. Es ese instrumento que nos permite como tal tener capacidades. Un emprendedor necesita conocimiento en temas financieros, en herramientas tecnológicas, en temas contables, en diferentes temas, que también aportándole un poco, un empujoncito en términos de recursos económicos, para que compren cosas en especie, puedan hacer esa idea de realidad. Entonces, en términos generales, lo que busca Capital Semilla es hacer realidad ideas. Bueno, ¿qué tal si hablamos? Tiene diferentes componentes, porque ahorita que vamos a conversar con uno de esos emprendedores, vamos a tener una experiencia muy bonita, porque el hombre la narra muy bien, claro, no solamente él, sino que su esposa también lo ha vivido. Pero entonces, por ahí le alcanzamos a entender que no se trata solamente de una inscripción y de recibir unos incentivos para poder arrancar con su emprendimiento, sino que también hay algo de fortalecimiento y de acompañamiento en todo este proceso. ¿Por qué no vamos hablando de todas las líneas que tiene Capital Semilla antes de que empecemos a navegar precisamente y a mostrarles a los televidentes? Claro que sí, el ejemplo que nos trae Rafael precisamente es muy interesante, porque es un ejemplo de que Capital Semilla es esa puerta de entrada del ecosistema de innovación y emprendimiento. O sea, no estamos hablando de un programa, estamos hablando de una serie de programas, una ruta del emprendedor que se puede precisamente aprovechar, sacar capacidades para fortalecer, crear y fortalecer empresas. Entonces, es muy importante entender que en Capital Semilla vamos a tener expertos, precisamente, que nos van a apoyar en la estructuración de los modelos de negocio. Entonces, estas empresas que están presentando, nosotros vamos a hacer una selección de 300 empresas. Estas empresas lo que van a hacer es, van a estructurar su modelo de negocio de la mejor forma, identificar cuál es su cliente, su objetivo en clientes, ¿cierto? ¿A qué nicho de mercado van a atender? ¿Cuáles son las necesidades? Ahorita que con el tema de la pandemia tenemos tantas necesidades que atender. Entonces, son precisamente esa visión de los emprendedores, el ADN de los emprendedores, que nos permite dar soluciones. Entonces, ¿qué mejor forma que hacerlo acompañado de expertos, ¿cierto? En diferentes temas necesarios para que esta idea se haga realidad. ¿Empezamos a navegar de una vez? Yo creo, antesito. Si quiere, hagamos algo que creo que es fundamental antes de navegar. Sobre todo porque le contábamos a la organización, precisamente, pues, cuando nos ayudaban aquí con todos los contenidos que vamos a desarrollar, que este programa, una gran parte del público son personas mayores. Muchas mamás podrían contarles a sus hijos que de pronto no están enterados de esta convocatoria. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de los perfiles, de lo que se necesita y empezamos a navegar directamente? Perfecto. Y nosotros estamos convencidos de que muchas veces la gente no participa de estos procesos por desconocimiento. No tienen en cuenta, y lo escuchamos de primera mano del emprendedor, que la gente a veces lo ve muy ajeno. Entonces, qué bueno que nos ayuden a replicar este mensaje, que precisamente en las ideas encontramos la solución a fortalecer nuestro tejido empresarial. En este momento que estamos hablando de reactivación económica, que necesitamos tanto las ideas de los emprendedores. Entonces, es muy importante saber que para participar se tiene que ser mayor de edad, se tiene que vivir en Medellín. Como estamos hablando de esa primera etapa del emprendimiento de ideación, de preincubación, lo que llamamos técnicamente preincubación, esta idea no puede superar un año, pues digamos no puede estar ni registrada en Cámara de Comercio, no puede tener registro mercantil y debe satisfacer como necesidades. Necesidades de cara a la pandemia, necesidades de cara a términos ambientales, de salud. Y digamos que debe tener como una proyección de ser un, pues de proyección de alto impacto, de ser un negocio que brinde soluciones y que tenga como mucha probabilidad de crecer en el tiempo. Perfecto. Ahí sí, mientras que empezamos a navegar la página para indicarles a ustedes cómo deben de hacerlo, es importante también, Succe, saber que no es solamente quienes participen en la convocatoria, quedan ahí no más, sino que se hace todo un acompañamiento con personas especializadas para que puedan seguir en el proceso de lo que usted decía, que puedan ser empresas que puedan permanecer justamente en el tiempo. Claro que sí, es muy importante, es muy importante hacer énfasis precisamente de eso. O sea, nosotros tenemos diferentes etapas, tenemos una etapa donde 300 de estas ideas van precisamente a fortalecer esa estructura de modelo de negocio y 50 van a ser premiadas con ese capital. Entonces, ¿a qué nos referimos con capital semilla? Cuando hablamos de capital semilla, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de un capital en especie para que estas ideas se hagan realidad. Entonces, alguien tiene una idea de negocio, pero para eso necesita comprar unos equipos tecnológicos o para eso necesita comprar cierta maquinaria, pagar un desarrollador para que termine y afine esa idea. Entonces, precisamente el recurso, estas 50 empresas o ideas de negocios que van precisamente a llegar a esta última instancia donde van a ganar o acceder como tal el capital semilla. Precisamente es aquí donde ya ellas van a poder comprar y acercarse como tal a hacer realidad su negocio. Listo. Entonces, también es importante saber que estamos hablando de esas 300 empresas donde 50 emprendedores saldrán beneficiados, ¿cierto? ¿De pronto qué puede pasar con esas otras empresas que no salgan beneficiadas a la convocatoria, pero que de pronto puedan tener ideas y que puedan seguir ahí en el proceso para futuras empresas potenciales? Nosotros estamos hablando, Medellín tiene una estrategia de desarrollo económico que se llama el Valle del Software. Y para nosotros que nada más las personas se presenten y nos cuenten de sus ideas, ya se parte como tal de un sistema de información ante el cual precisamente nos vamos a aprovechar toda esa información que tenemos del emprendimiento de la ciudad para atender los acompañamientos del otro año. Entonces, el otro año tenemos grandes retos en términos de acompañamientos. Vamos a acompañar más de 10 veces los que acompañamos este año. Entonces, todo, digamos, las personas que se presentan suministran un insumo muy importante para poder ser atendidas el próximo año. Listo, ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Vamos a arrancar así, de coquito, así nos encanta, secretario. De coquito, nos metemos a la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellín.gov.com. Ahí, vea, por ejemplo, las señoras que muchas veces no lo saben buscar, dígale al mismo hijo. Venga, aquí me dijeron que me metiera a la página de la Alcaldía y hay una lupita, o le pone el nombre, Capital Semilla. Nosotros aquí arrancamos, si quiere, le voy a pedir el favor a quien está en el máster mostrándonos, arranquemos otra vez poniendo el link para que vean y reconozcan cómo es la página secretaria. Vamos a entrar al link original, listo, porque aquí ya nos adelantamos un poquito, nosotros ya hemos estado cacharreando con la página y ya avanzamos un poquito en el proceso. Entonces, simplemente, aquí se va, exactamente, entonces, esta es la página principal, para que lo reconozca. Repitámosla, Andrés, por favor. Es, la página de la Alcaldía, www.medellín.gov.com. ¿Qué pide Andrés? Medellindigital.gov.co. Cuando ya entramos a la, exactamente, ya a la página específicamente. Entonces, vamos, precisamente, usted nos hizo esa corrección, porque nosotros entramos por la página de la Alcaldía. Pero nos encanta que haga eso, se cree, esa es la idea. Perfecto. Mire, entonces, lo que acaba de decir el secretario es porque muchas personas, de pronto, no saben cuál es esa dirección. Entonces, si no la encuentran por la más larga, entonces, entraron a la página general, le dieron Capital Semilla, y en el texto, le están contando todo el cuento que es Capital Semilla. Y ahí queda ahí, secretario. Ahí entra ya a Medellín Digital, después de eso. Entonces, les cuento que Medellín Digital reúne toda la oferta institucional para el emprendimiento. Entonces, vamos a encontrar un banner que es dinámico, que va pasando. Entonces, vemos, por ejemplo, el banner de Capital Semilla, y tenemos otros programas. Entonces, deben ingresar al banner de Capital Semilla. Entonces, arranquemos con que el banner es una imagen, cortele, que es el banner para que la señora lo entienda. El banner es una imagen promocional que va cambiando, que es un enlace realmente. Entonces, en la imagen vemos a una persona con tapabocas verdes, que es el banner de Capital Semilla, donde nos cuenta que es la versión 17. Ahí pueden ingresar y ya estamos en el sitio de Capital Semilla. Sí, Yula, y usted vio ahí que cuando veíamos la imagencita, había unos punticos abajo. Esos punticos, cuando usted entra al tercer puntico, entra al de Capital Semilla. Esos son detallitos, pero para que la gente vaya viendo. O también en los buscadores, poner Capital Semilla. Y entra de una vez. 2020, y seguramente ahí también le sale este sitio para que usted lo navegue y entra. Ahí dice, somos talento empresarial, Capital Semilla. Y encontramos, subsecretario, la definición, bueno, más bien, digamos que las condiciones para que puedan acceder como tal a la convocatoria, ¿cierto? Claro que sí. El programa de Capital Semilla lo definen. Ahí ustedes pueden encontrar las condiciones. Recuerden, bueno, que la empresa fuera en Medellín, ser mayores de edad y que esta no esté, bueno, que no tenga más de un año de haber sido constituida. Que no esté formalizada ni que tenga registro mercantil, que sea una idea de modelo de negocio, que en este momento no aparezca, que no esté registrada. Perfecto, subsecretario. Aquí vamos a irnos hasta abajo. Aquí pueden leer toda la información. Están incluso los requisitos de participación. Miren que hay una imagen abajo. Eso es un banner, ¿cierto? Donde está la imagencita de abajo. Correcto. Cuando el subsecretario nos decía, ese es un, ¿qué tal si usted nos ayuda a diligenciar el formulario de inscripción? ¿Qué hacemos ahí? Nos paramos y abrimos. Es muy sencillo. Pues realmente, ahí leemos la información para estar de acuerdo. Sí, realmente mi idea aplica. ¿Cierto? Entonces ahí aparece un enlace precisamente para ingresar a registrarse. Ahí lo acabamos de ver. Entonces en este formulario ya nos va a pedir una información. Sí, señor. Información personal. Vamos a ver, ¿qué nos pide? Dice bienvenido. ¿Qué tipo de información, subsecretario? Ahora, el 17 de abo, concurso Capital Semilla 2020. ¿Hay que anexar foto y el nombre, subsecretario? Claro que sí. ¿Listo? ¿Listo foto también? Él nos pidió una serie de información. Más o menos, ¿qué tenemos que tener a la mano cuando ya ingresemos aquí? ¿Qué información o documentos? ¿Hay cosas así que tengamos que tener? Muy importante, la información personal, todos la tenemos muy a la mano, ¿cierto? Porque es información básica, cédula, información muy general. Ya de pronto, donde sí tenemos que tener algo preparado es entender que el insumo de entrada precisamente es tener un modelo de negocio. Entonces, recomendable, antes de esta instancia, haber pensado, estructurado ese modelo de negocio. Entonces, pensar, venga, es que este modelo de negocio va a atender a estos clientes. Este modelo de negocio va a atender a estas personas. Este modelo de negocio va a atender a estos factores diferenciadores, innovadores. Entonces, es muy importante porque aquí lo van a pedir. La primera pregunta, inclusive ya técnica, es, ¿usted tiene un modelo de negocio para su iniciativa? Sí, seguimos para abajo. Subsecretario, sí, aquí encuentro una cosa muy importante, si paramos un momentico ahí, después de que debo de apuntar, incluido el modelo de negocio, dicen que si uno cumple con un porcentaje mínimo del 80%, cuando uno llena ese formulario, ese porcentaje mínimo para poder acceder, ese 80% lo calificarían como que alguien podría quedar, digamos, por fuera de esa inscripción previa, ¿por qué? Claro que sí, hay diferentes variables. Entonces, estamos diciendo que es importante tener un factor diferenciador, es importante ser innovador, es importante tener el modelo estructurado, el modelo de negocio. Entonces, todo le va dando una valoración. Entonces, si eres innovador, te da 15%. Entonces, y así va generando una valoración que si un negocio tiene más, digamos, probabilidad de impacto o de alto crecimiento, le va a dar mejor valoración. Perdón, ahí, por ejemplo, es donde tiene tanta fuerza lo que nos dijo al principio. Si estamos en 2020, que son unas condiciones tan particulares que tienen que ver con todo este tema ambiental, le da mayor puntuación. Si es algo relacionado con el COVID y la pandemia, le da mayor puntuación, ¿cierto? Así es, así es, así es claro. Para que sí lo entendimos. Está muy bien, está muy bien. Y de ahí ya vienen datos, bueno, el tipo de documento, ahí empezamos. Documento de identidad, o sea, ya es un formulario básico, como práctico, información general. Ah, pero ahí no hay nada como galáctica, pues, como de nada espacial, ¿no? Por eso hacemos énfasis, el único requisito es pensarse bien el modelo de negocio antes de hacer el registro. Y hay una cosa que me gusta mucho, Andrés, antes de seguir, y es que donde piden idea de negocio tiene que ser un documento de Word. Tampoco hay que hacerlo en otro de esos formatos que hay veces generan tantos problemas, inconvenientes a la hora de realizarlo, sino que es un formato muy sencillo que pueden llenar. Y hablando de ese formato donde uno define su idea de negocio, uno que debería tener en cuenta, digamos, para que ustedes de primera mano digan como, este está chévere y que le da uno ganas de seguirlo leyendo. ¿Qué sería como algo importantísimo que queríamos tener en cuenta a la hora de poner ahí, de plasmar nuestra idea de negocio? Esa pregunta me gusta mucho, Juliana, precisamente porque nosotros somos muy innovadores y en la cabeza tenemos ideas muy buenas. Y cuando hablamos de las ideas, inclusive identificamos fácilmente cuál es el factor diferenciador o cuál es la necesidad que en este momento está desatendida y que con nuestra iniciativa la podemos atender. Entonces, precisamente esas oportunidades son las que se buscan identificar, precisamente porque eso es lo que buscamos aprovechar. Son modelos de negocio que buscan generar cosas nuevas, atender necesidades nuevas y realmente generar un impacto. Porque cuando es algo nuevo, cuando es algo que realmente tiene como un potencial de crecimiento, tiene, digamos, un futuro muy asegurado. Bueno, secretario, ya vamos redondeando con esta entrevista, pero ya que estás aquí tan botado dándonos esa información, pastelándonos un poquito, dándonos una orientación, de pronto para esas personas que están muy juiciosas, pero que todavía andan un poquito perdidas y dicen, bueno, yo tengo buenas ideas, pero todavía no me he alineado con lo que están pidiendo para este año. Sí se pueden alinear todavía, todavía pueden darle como un enfoque a lo que se necesita. Entonces, reiterándonos para que, como dicen, para que le peguen al perro, que le dieron a la pelota como debía ser para este año. Para este año, digamos que la buena noticia es que lo que está pasando este año, el próximo año va a pasar 10 veces más. Y eso es algo muy disiente, porque cuando hablamos del Valle del Zofar, es una gran estrategia de emprendimiento, donde se va a premiar la innovación, incentivar el uso de tecnologías y muchas cosas. No solamente es tecnología, es creatividad, diferentes cosas que le aportan, digamos, valor a la economía. Entonces, la buena noticia es, tenemos una oferta muy, muy diversa. En este momento tenemos lanzamientos, hemos tenido lanzamientos diarios para el sector creativo, capital semilla, aceleración al listamiento financiero. Entonces, tenemos una oferta muy importante para cerrar el año con toda. Entonces, a esas ideas de negocio, que de pronto sienten que les falta madurar un poco, tenemos, por ejemplo, el acompañamiento en Cedesos. Entonces, en Cedesos pueden empezar, digamos, que esas personas que dicen, no me da para el 2 de octubre, que es la fecha límite, no me da para el 2 de octubre tener ya el modelo de negocio. Ah, bueno, pero empiezo de una vez mi acompañamiento con el Cedesos, me inscribo y me empiezan a ayudar. Entonces, ya cuando hablamos de modelo de negocio, ya va a llegar el otro año con el modelo construido y listo para las otras convocatorias. Buen pastel, Yula, vivo que sí había que preguntarle. No, y 2 de octubre, además, tenemos algo más de ocho días para que termine de idearse, de cranear esa idea, de escribirla. No le desuso, que de pronto usted cree que no puede haber algo importante ahí. Suso ni pereza, señora, que a veces no es perezosito. Que puede surgir una idea muy buena, así que esa es la invitación para que ustedes se animen hasta el próximo 2 de octubre a llenar ese formulario y todo lo que les están pidiendo ahí en la página que acabamos de visitar para que de verdad puedan acceder a esta convocatoria. Subsecretario, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por toda esa información. Quisiera hacer como un pequeño cierre recordándoles que lo que ofrece Capital Semilla precisamente es una combinación de conocimientos que lo necesita el emprendedor y de recursos que van entre 5 y 10 millones de pesos para hacer esas ideas realidad. Y recordarles que nosotros tenemos, los países tenemos un ADN muy emprendedor, pero esas ideas, por más geniales que sean, no valen nada. Entonces, les doy una invitación a que aprovechemos estos programas y las hagamos realidad y aportemos todos a la reactivación económica de la ciudad. Subsecretario, 10 segunditos para que nos vuelva a pastelear también. ¿Dónde encontramos la información si nos perdimos todo el contenido aquí en Casa de Casa? Toda la información, absolutamente toda, está en la página medellindigital.gov.co. Ahí pueden encontrar todo. Digamos que el enfoque que se tiene como tal en esta versión 17, porque hay un enfoque, digamos, un lado de oportunidad, porque hay personas que pueden entender como tal una oportunidad en el negocio, en el barrio, en la comuna, entonces ahí está esa línea de oportunidad. Y otra es innovación, premiando como tal esa capacidad inventiva. Ahí pueden encontrar toda la información, los requisitos, y de una vez registrarse y participar. Se ganó su huya. Se la ganó. Su huya, su abrazo. Gracias. Gracias. Hay que repetir. Y este founder, ahí se lo tomó a pecho. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en Quédate en Casa contra Medellín. Oiga, pero disimule. Así estaría aburrido, ¿se creen? ¿Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín? Oiga, al corte lo tengo aquí entre ojos, ¿cómo es la cosa? ¿Usted lo tiene entre cejas? ¿Usted lo tiene entre cejas? Yo entre ojos. Oiga, qué cosa miedosa. Es que nos dice que se va a entrar en silencio. No, necesitamos bulla. Esto es Quédate en Casa. Les agradecemos a ustedes, a quienes apenas están llegando a la audiencia de Tele Medellín, para que nos reciban, para que nos den ese calorcito que necesitamos con su compañía. Y pues también, obviamente, la oportunidad de decirles que hay un medio de contacto para que nos llamen, 268-6033, la línea telefónica, pero también las redes sociales de nuestro programa, Canal Tele Medellín en Facebook, las redes de nuestro canal, y arroba Tele Medellín en Instagram. Utilizan el numeral Quédate en Casa con Tele Medellín, Juliana. Sí, señor. Y nuestra línea telefónica 268-6033, también para que ahí puedan participar con nosotros. Si tienen preguntas relacionadas con el tema, las podemos resolver. Les voy a tirar un datico. El subsecretario no se ha ido. Si tiene alguna pregunta, aproveche que él está acá y todavía le puede responder. Él quería irse, él quería salir corriendo, pero lo dejamos. Aunque salió corriendo, todavía está por acá. Entonces, si tiene alguna pregunta, llámenos o lo puede hacer a través de las redes sociales para que no se quede con nada, sino que él directamente nos lo pueda resolver de primera mano. Y hablando de redes sociales, ¿por qué no le damos como una miradita a lo que está pasando en torno a Capital Semilla? Hay algunos mensajes, precisamente. Por ejemplo, de la Alcaldía de Medellín. Miren, esto salió hace unos días. Si ustedes buscan, quieren buscar en la página de Twitter de Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Med, aquí hay uno de esos mensajes. Abrimos convocatoria para la versión 17 del concurso Capital Semilla. Queremos escuchar y potenciar las buenas ideas de nuestra ciudad. Premiaremos las mejores iniciativas con incentivos de hasta 10 millones de pesos. Conoce más e inscríbete. Y ahí está el link que tanto nos mencionó el subsecretario. Medellindigital.gov.co Mauricio Valencia. Ay, no le metimos aquí a las redes también del subsecretario. Vamos a ver qué nos decía el subsecretario Mauricio Valencia. Estamos convencidos del poder transformador de las nuevas ideas. Felices de lanzar la versión número 17 del concurso Capital Semilla. Una vez más recordamos que deben de ingresar a medellindigital.gov.co Ahí estaba Mauricio Valencia, el subsecretario, haciendo la invitación hasta el 2 de octubre. Todavía tienen plazo para que puedan inscribir esa idea de negocio que seguro se le va a dar. Confía en usted y en lo que tiene, que algo muy bueno se trae ahí. Y échenle ojo a esas imágenes que les estamos mostrando. La anterior, esa imagen cuando nos decía el subsecretario, ese es el banner. Cuando le dan clic ahí es que pueden ingresar a ver toda la información que tenemos. Aquí cuando estén en la página precisamente de medellindigital.gov.co Le dan clic a esa imagen y después de eso aparece toda la información con los requisitos. ¿Listo? Listo, sí señor. Y ahí están muy importantes los requisitos. Vamos a leerlos rápidamente. Ser mayor de edad, descargar el formulario que ahorita hicimos juntos. La idea de negocio no debe tener más de un año. Estar ubicado en Medellín o en uno de sus corregimientos. La idea debe de aportar soluciones a los retos de ciudad o a la coyuntura actual de la COVID-19. Debe generar un impacto económico, social o en temas de salud. En esto que nos mencionaba ahorita el subsecretario, que puede estar ahí el punto diferenciador con las otras ideas. Así que ahí estaban los requisitos. Medellindigital.gov.co Para que ustedes lo puedan hacer o si no también la línea telefónica 315-533-533-533-533. Bueno, ¿y qué tal si recibimos con bulla a nuestro siguiente invitado? Porque ese también se la merece. Le cuento a uno de esos emprendedores, además encarretador. Necesitamos como cinco programas para que nos eche el cuento de su participación en Capital Semilla. Él es Rafael Santamaría, también emprendedor. Y usted tiene computadores, hermano mío. Hola, ¿cómo están? Tengo computador y todo. Ah, para que adivinen de qué es mi emprendimiento. Vamos a adivinar de qué es. No sabemos, no sabemos. Bueno, pues, a ver, les cuento un poquito a qué nos dedicamos nosotros en Bits. Listo, pero empecemos pues primero, vean. Rafael, ustedes vieron que llegó con computador a bordo y todo, o sea, que nos va a echar el cuento muy bien echado. Pues, Rafael, muy bueno. Siempre nos gusta muchísimo cuando tenemos a un emprendedor para que, de verdad, como de cara a cara, a los emprendedores que están en la casa de esta hora y que dicen, eso no es verdad, siempre ganan los mismos. No conozco a nadie cercano que nunca haya ganado Capital Semilla. Pues, con la historia de Rafael, ustedes van a dar cuenta que sí se puede y que sí se gana. Así que primero, antes de hablar de tu empresa, nos vas a contar esa, pues, como esa historia de vida que tenés con el concurso, con esa convocatoria, para que nos contés cómo accediste a ella. Bueno, no, muchas gracias ahí. Entonces, a ver, les cuento. Esto es una historia muy interesante donde uno se encuentra amigos y, a ver, al principio, como volábamos acá, yo había escuchado muchas veces la palabra Capital Semilla, inclusive el programa, el concurso. Lo había escuchado en la calle, en conversaciones, conversaciones muy casuales. Pero, digamos que, a pesar de que todos tenemos ideas de negocios y yo toda mi vida he tenido ideas, yo creo que los que me conocen saben. Pues, digamos que siempre fue muy importante como que alguien nos mostrara que en realidad sí era posible. Un día, me encuentro con un amigo de la universidad, Eduardo Espina, emprendedor también, y Eduardo me cuenta, ay, ¿qué más, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tus ideas, tu software? Ah, no, todo muy bien, Eduardo. Ah, ve, imagínate que este año por segunda vez nos presentamos, ya había intentado una vez, por segunda vez nos presentamos y por fin pasamos a Capital Semilla. Y no te imaginas lo bueno que ha sido para la idea que teníamos. En ese entonces, algo muy disruptivo, eso fue hace tres años, creo que el Participo ganó. Acordate, pues, que usted lee, ¿cómo que disruptivo, hombre? Bueno, disruptivo porque era energía solar, en ese entonces la energía solar era muy costosa. O sea, como que rompe, como que distinto. Rompe paradigmas, cambia la manera de pensar. Antes pensábamos que la energía se tenía que producir desde el mismo sitio, y Eduardo se dio cuenta de que la podíamos empezar a distribuir la manera en la que la generamos. Y al principio, digamos, que sonaba algo de locos, algo que solamente estaba en la Universidad Nacional. Y Eduardo, gracias a Capital Semilla, se lo pudo llevar a las personas. Y fue el primero en conectar un autogenerador a, digamos, aportar la energía del excedente, la energía que estaba produciendo en paneles solares, conectarla a la red eléctrica. O sea, que si los hijos de los televidentes, o nuestros televidentes, de pronto tienen esas capacidades, ojo, pues, aquí ya los están enrutando. Pero miren que no se pueden quedar con las ideas, hay que escribirlas y hay que presentarse porque hay muchas oportunidades. Pero yo también le tengo que preguntar, porque ahorita nos estaba contando Rafael, no solamente él ha participado en Capital Semilla. Desde 2016, su esposa también ha participado, ya en dos ocasiones. Y ahora usted es el que le está diciendo, ¿qué voy? ¿Cuándo es que va a volver a participar? Pero te presentaste la igual, Rafa, qué pena. Pues, más o menos, ¿cómo fue el cuento? Primero Eduardo viene y me habla de su emprendimiento. En ese momento era mi novia, ahora es mi esposa. Ella tenía un emprendimiento más avanzado, inclusive. Ella se presentó también a Capital Semilla en esa etapa. A pesar de que no llegó hasta la etapa final, tuvo un proceso muy enriquecedor. Y ahí decido yo presentarme con esta idea de negocio, el desarrollo de software, y que en su momento también era algo que hasta le podían decir a uno que estaba loco. Afortunadamente, la alcaldía tenía buenos ojos revisando las propuestas. Y nos dieron el visto bueno, crecieron en nosotros. Y el año siguiente, mi esposa se presenta nuevamente, sigue creyendo en su idea, al igual que Eduardo, que lo hizo por dos intentos. Sigue creyendo en su idea y pasa por todo este proceso que, digamos, a ver, las ideas, ahorita hablábamos de las ideas. Las ideas se podría decir que son como olas, ¿cierto? Dependiendo de los eventos que estén ocurriendo en el mundo, todos podemos llegar a ser impactados por algún pensamiento que es una idea. Y hay veces nos creemos tan arrogantes de pretender que la idea es solo mía. Pero cuando a ti se te ocurrió algo es porque viste, estuviste estimulado por algo que estimuló a muchas otras personas que pueden tener esa misma idea. ¿Qué es lo que diferencia la idea del proyecto o del emprendimiento? El que lo lleva a la realidad. Y para llevarlo de la realidad hay que sacarlo de un espacio donde está metido en una burbuja, que puede ser una universidad, puede ser un taller, puede ser un laboratorio, muchas partes. Y hay que ponerlo a que salga de esa burbuja y empiece a interactuar con un ecosistema. Con un ecosistema que te va a nutrir de otros factores que en tu burbuja no encontrabas. Y que a lo mejor puede que esta idea se transforme y se empiece a nutrir de esos otros componentes que le faltaban y ya llegue a causar un impacto real. Y pase de ser una idea que pueden tener muchas personas en esa ola del conocimiento hacia algo que de verdad llegue a las personas. Pero bueno, Rafael, ahorita sí, después de todo eso que nos contaste y que seguramente será motivación para quienes nos vean, nos vas a presentar tu emprendimiento, tu idea de negocio y para que nos contes, ¿para qué trajiste ese computador? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, claro que sí. Claro que sí, es cierto. Aquí no hay que cantar como los músicos de música, 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 sino página, página, página. A ver qué es lo que es. Bueno, me imagino que estarán viendo ahí la pantalla, no sé, vamos a ver si producción nos colabora. Ahí está, sí, señor. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Bits, conectamos personas con tecnología. Ojo a eso, o sea, las personas es el foco, el medio es la tecnología, ¿cierto? Y eso es lo que hemos llegado. Somos una empresa fundada en Medellín, uno de los centros de la cuarta revolución industrial. Esto es curioso porque, como les decía, nosotros ganamos el concurso de Capital Semilla en la edición número 15, ¿cierto? Y en ese entonces, cuando se hablaba de blockchain, que es la tecnología que nosotros utilizamos dentro de nuestro emprendimiento, cuando se hablaba de ese tema, en ese entonces, la tecnología es como un cuchillo, ¿cierto? Usted la da a un cocinero y hace una comida muy rica, o usted se la da a alguien con malas intenciones y puede hacer cosas malas. En el principio, cuando empezó esta tecnología, digamos que tuvo una muy mala imagen porque algunos ladrones se aprovecharon de ella para crear P&M y, digamos, algunos esquemas fraudulentos que afectaron demasiado la tecnología. Y eso pasó antes de que se volviera como un tema del mainstream o un tema de tendencia a nivel mundial. En ese momento, nosotros nos presentamos a Capital Semilla y Capital Semilla, a pesar de, digamos, lo turbio, lo difícil de identificar algo innovador o algo que podría estar relacionado con temas fraudulentos, ellos con un criterio muy profesional, muy profesional, creen en nosotros. Entonces, aquí en el 2018 pasamos por Capital Semilla. En ese momento, nadie hablaba de blockchain, nadie hablaba de Cuarta Revolución. Eso era un tema muy ajeno todavía a la gente. Afortunadamente, Capital Semilla creen en nosotros. El año siguiente, 2019, Medellín queda nombrada como una de las sedes del centro de la Cuarta Revolución Industrial, donde se habla de tres tecnologías, entre ellas, blockchain. Entonces, ahí nos damos cuenta, Medellín creció en nosotros y parece que vamos por buen camino todos. Que era la oportunidad que era el momento para ustedes. Claro que sí. Bueno, luego, desde Capital Semilla, a ver, muchas personas de pronto dirán, ay, no, yo me voy a presentar porque necesito los 10 millones para el horno, seguir haciendo los chorizos, no sé. Pero más allá del dinero, el dinero es lo último que les va a importar del programa. Porque en realidad es, primero cuando presentas la idea, digamos que suponiendo un escenario negativo, pesimista, presentas la idea de no pasas. Ya ganaste algo. ¿Qué ganaste? Alguien miró tu idea y te pudo dar un feedback o te das cuenta que hay cosas por corregir. Ya hay orientación, ya hay acompañamiento, ya hay asesoría. Es correcto, y Capital Semilla es por filtros. Entonces, dependiendo del nivel que tú tengas, tú vas pasando esos filtros y te van abriendo cada vez más puertas. Entonces, no solamente es que al final te van a dar un apoyo económico, no. Porque si ese apoyo económico, inclusive, te lo dieran al principio, sin hacer el proceso, perdería el sentido. Lo importante es que te comen de la mano y te dicen, bueno, tú eres muy bueno, tienes una idea y sabes cómo materializarla, cómo la llevamos al público, ¿cierto? Entonces, recursos en la parte humana, financiera, legal, estratégica, un montón de cosas que hay veces uno como emprendedor deja pasar. Pues, Rafael, antes de que te vas y obviamente nos regales tus redes sociales, esa invitación de lo que decíamos ahorita, emprendedor, emprendedor, decir a la gente que sí es posible y que vale la pena inscribirse a Capital Semilla. Bueno, pues, la invitación es a que crean en sus ideas, a que crean en sus sueños, a que crean en lo que les ofrece la ciudad, porque eso es lo que está pasando. Hay muchas personas que se dedican de pronto a quejarse de que pagamos impuestos y es normal, en una sociedad tenemos que administrar los bienes, pero entonces, en vez de quejarnos por qué los pagamos, por qué no más bien buscamos cómo aprovecharlos. Se los digo porque yo estoy en una universidad pública, yo pasé por programa de Capital Semilla y cuando pago impuestos lo hago con cariño porque sé que con eso estudié yo y con eso desarrollé mi empresa y en eso, digamos que hay cosas buenas y cosas que se pueden aprovechar de ahí. Y hacer que otros lo aprovechen. Bueno, y rápidamente, 10 segundos, por favor, ¿dónde encontramos información de tu empresa, de tu emprendimiento? Bueno, nos pueden encontrar como bitsingeniería.com, esa es nuestra página, bitsingeniería en Instagram, bitsingeniería en Facebook, en LinkedIn, YouTube también. En la página pueden chismosear a fondo experiencias, empresas con las que hemos trabajado, desarrollos que hemos hecho, inclusive hay unos demos para que entren e interactúen con ellos. Entonces, ahí les dejo para que ustedes mismos... Chegando su huya también. Emocionemos, obviamente. Chegando su huya, Rafa, Santa María. Gracias. Muchas gracias. En Capital Semilla y gracias por venirlo a contar aquí para motivar a otras personas. Nos vamos con mensajes institucionales. Sí, señor. Entonces, si ustedes quieren saber sobre esa versión de 2020 de Medellín de Jazz, pues ya saben que en un minutico regresamos aquí a Quédate en Casa con Telemedellín. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. 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 ¡Ave María! ¡Qué bonito, Juan! Esto es Quédate en Casa con Telemedellín. Por supuesto, estamos ya entrando, ambientándonos para ese festival Medellín de Jazz. Suena delicioso, ¿no? Sí, señora. Medell Jazz 2020. Esta muestra musical que traemos es lo que ustedes podrán encontrar en la ciudad del primero al 10 de octubre, cuando sea el tiempo para que disfrutemos de Medell Jazz en su versión número 24. 24 años ya, deleitándonos con esta música y obviamente, aparte de Juan David, lo opera el músico que nos acompaña hoy, que ya nos contará más de él. Ah, siempre lo presentó. Sí, señor, pero si ahorita lo volveré a presentar. Ah, está muy bien, está bien. Ya le voy a decir cuándo y por qué, claro. Ahorita Juan le tratamos chile. Ya está sacando el cuerpo a la pronunciación, esperiera. Y además, vamos a hablar con Juan Fernando Trujillo. Ese sí es amigo de la casa y lo conocemos muchísimo para que ustedes, obviamente, puedan tener los detalles de todo lo que será Medellín de Jazz en esta versión 2020. Y, obviamente, vamos a hacer pasar de una vez a Juan Fernando para que nos cuente todos los detalles. Juan. ¡Bienvenido! 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 Y desde la comodidad de la casa, con la familia, de entrar a estos conciertos. Bueno, y es que creo que este año ha sido la oportunidad de demostrar que se pueden hacer grandes eventos de ciudad, que seguimos disfrutando del arte y la cultura y que no podemos, obviamente, desligarnos de esos procesos. Iniciamos con el Festival Internacional de Tango, que nosotros también fuimos partícipes de ese proceso, pero sobre todo en las redes sociales se vio que las personas de verdad necesitamos y queremos seguir estos procesos. Vamos a hablar de cómo todo lo que se está dando en la ciudad de Medellín se está visibilizando, que definitivamente nos estamos adaptando a esas nuevas plataformas que antes nos daban tanta pereza, pero que ahora han sido salvadoras en el espacio y en el momento en el que estamos viviendo, Juan. Sí, que de pronto alguna gente no la había explorado mucho y que nosotros tampoco sabíamos. Hace cinco meses el jefe mío estaba dudando de que si hacíamos o no, porque realmente no teníamos idea de cómo se transmitía por YouTube, por Facebook Live, pero bueno, y gracias a la Alcaldía de Medellín, al Ministerio de Cultura, y tenemos seis conciertos que son de la mano de la fiesta del libro y la cultura. Vamos a transmitir desde el Jardín Botánico, desde ese espacio tan bonito. Entonces vamos a tener siete grupos locales y tres italianos que nos mandaron a grabaciones desde allá, desde Italia. ¿Cómo fue justamente esa convocatoria de los artistas tanto locales como esa búsqueda de artistas internacionales que de verdad, bueno, que siempre Medellín pone la talla muy alta con los invitados? Esta vez esa virtualidad de buscar invitados, Juan, que de verdad tengan a la gente todo el tiempo ahí pegados a la pantalla y disfrutar de los eventos como tal. Sí, Juliana, desde hace tres meses, desde hace tres años dijo, estamos haciendo convocatoria con los grupos locales gracias a la Secretaría de Cultura de Medellín, por eso tenemos ese apoyo, y se inscribieron como 34 grupos, todos de una calidad increíble, y el jurado escogió siete grupos que participan en esta edición. Inicialmente eran seis y abrimos un cupo más, siete. Y de Italia, el Instituto de Cultura, bueno, hace por ahí cinco años siempre hemos traído un grupo italiano, y esta vez entonces también se unió con otros y van a tener tres artistas muy importantes de Italia que van a estar también en Medellín 2020. Juliana, venga, hay que asumir las cosas pues como deben ser, no nos depende preguntarle al hombre, es que desde que queremos conocer bien el proyecto y no sabíamos ni siquiera cómo lo pronunciábamos, entonces, David Lopera, y entonces me dice, me dice Juliana, no, no, preséntelo usted, preséntelo usted. Yo le dije, ya iré vos a esa tarea. Más lengua y pegado que yo, se supone que, ¿cómo lo debemos decir? David Lopera and the susfort, con la T así. Si entendieron alguna cosa, porque ni yo me entendí, eso se escribe, David Lopera, y la I esa que es rarita como un 8, D-T-H-E, susfort. ¿Qué significa eso hoy hablando de tu proyecto? Bueno, The susfort es un concepto que nace desde un término teórico de la música, que es el acorde de cuarta suspendida, que es algo como esto. Si suena, sería una nota. Ahí va a sonar. Bueno. Háganle que ya va a sonar. Otra vez. Epa. Es como un sonido que es como muy abierto. Repítale a Yula, es la cuarta suspendida, Yula. Exacto. Cuarta suspendida, Juan, de nuevo, otra vez. Bueno, entonces, la cuarta suspendida es un término teórico de la música que se usa para hablar de ciertos acordes y termina sonando algo más o menos así, ¿cierto? Distinto de un acorde mayor o un acorde menor, los que relacionamos normalmente como con esa idea de triste y feliz. Entonces, la idea de suspensión es como dejemos un poquitico el camino abierto a lo que pueda pasar. Queda algo ahí. Exacto, sí, no se da como todo por sentado, sino que deja como esa idea que puede ser o no ser mayor o menor, ¿cierto? Feliz o triste, pues en otras palabras. Podemos pasar incluso por emociones. Exacto, sí. Y de hecho, la música que voy a presentar este año con el grupo en el festival tiene muchísimo que ver con el tema de las emociones, porque es música que está creada a partir más de sentir con la cabeza y con el corazón, más que la costumbre que tenemos tan paisa de disfrutar desde el baile, desde el tambor, desde la fiesta. Es música que está tratándonos como de invitar un poquitico a pensar en lo que es cada uno como persona, en enfrentarse a sus propios demonios, en encontrar un poquitico la tranquilidad y la felicidad en la vida. Entonces, cada pieza que va sonando durante el concierto tiene algo que ver como con esa clase de ideas que son un poquitico más espirituales y más de energía del universo, del todo. Y además la música tan propicia siempre para eso, para esos estados de felicidad o de tristeza en la que a veces nos encontramos. Juan, delictanos con otro poquito, por favor. ¿A qué emoción nos vamos a ir? ¿A qué nos vas a llevar? ¿Vamos a alegría o a tristeza? ¿O suspenso? Vámonos para un poquitico más triste, pues. Listo. Pero podemos pasar de la tristeza y terminar con algo de alegría. Bueno. ¿Así o más demandante la señora? Bueno. Ah, ¿así? ¿Cómo si eso no? ¿Eso no es si no? No, hágale que para las que sean nos vamos. Eso. Eso, con toda. Bueno, empecemos, por ejemplo, con un estándar de jazz muy tradicional, muy conocido, que se llama Autunlips. En español lo conocemos como las hojas muertas. Es un poquitico triste también, como hablando sobre otoño, sobre las cosas que se van alejando y todo el cuento de nuestra vida. En español lo conocemos como las hojas muertas. Es un poquitico triste, como como más feliz. En español lo conocemos como las hojas muertas. Amén. Amén. A esto se va a Medellaz 2020, Juan, y vamos a hablar de algo muy importante que hablamos ahorita, y es de esas seis clases maestras. ¿Esto qué consiste? ¿Es con la parte académica de Medellaz? Es la parte académica de Medellaz y muy importante este año. Por primera vez, la participación en un 90% es de músicos de Medellín. Va a haber solamente un internacional que se llama Jimmy Morales, un percusionista que toca con Gilberto Santa Rosa, va a dar clase de conga, pero va a estar, por ejemplo, Jorge Cotes, es combo de las estrellas tropicombo, va a estar José Tobón, saxofonista, va a estar el Kim Velázquez del grupo Maestrío, haciendo algo sobre el bolero feeling, la guitarra en el bolero feeling, que es muy importante, una variedad. Entonces, casi todos los músicos son de Medellín, con entrada también libre, va a ser desde el lunes 5 hasta el sábado 10, todos los días a las 11 de la mañana en directo, en directo por el Facebook Live y por el canal de YouTube de Medellaz, para que los alumnos puedan hacer las preguntas. También se puede conectar personas, así no sepan que lo que están viendo ahí es entrada libre, sin necesidad de inscripción. Entonces, muy importante la parte académica, con grandes maestros, que si antes estos maestros asistían a las clases maestras de los internacionales, hoy en día ya las están dictando ellos. Bueno, pero yo quiero que le digamos a los televidentes de qué hacen Casa con Telemedellín, también con qué se van a encontrar cuando estén precisamente visitando estos lugares. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a un festival de jazz, estamos viendo también un espectáculo. ¿Cómo se ha manejado la logística? Obviamente, aquí los artistas ya tienen unas condiciones distintas, ellos van a estar en un lugar determinado, cada uno va a estar en diferentes lugares. ¿Cómo va a ser eso para que ellos se imaginen que, ay, qué rico, yo quiero ver algo diferente también? Muy bien. Casi todos van a ser desde la fiesta del libro y la cultura, desde el jardín botánico. Ah, va. Pero vamos a tener tres desde un sitio que a Mamá les tiene en Italia, que es precioso el espacio, son los tres artistas italianos. Y vamos a tener una grabación también desde Austria, en una biblioteca muy bonita. Entonces vamos a tener tres espacios para los diez conciertos, casi todos los conciertos son a las ocho de la noche, los tres primeros y a las siete de la noche, que son los maestros italianos. El día, por ejemplo, de David Lopera vamos a tener una cantante a las siete de la noche, Gama Cristina Saollana, Italia, y a las ocho de la noche a David Lopera. Como la programación es tan amplia, los invito a que se metan a nuestra página web, que está muy fácil de navegar, ahí está toda la programación del festival, las breves reseñas de los grupos, las breves reseñas de los artistas que van a estar en maestras, y si no que pongan en Google Medellaz, y ahí los lleva a la página web. Y también en todas las redes de Medellaz, arroba Medellaz, vamos a estar poniendo el afiche general de la programación, el afiche de cada uno de los conciertos, todos los días vamos a decir, oye, Medellaz, X clase maestra, X artista. Esa es la página. Vea, Juan, hicimos la tarea. Ahí entran. Ahí tenemos Festival Internacional Medellaz, 24 años. Ahí están las fotos de todos los artistas, las pequeñas biografías, la programación, y están en un solo clip, desde la comodidad de la casa, en familia, se toman un vinito, se comen algún sanduchito, y ven a estos maestros del jazz, que como siempre tenemos una variedad, es un abanico, desde el latin jazz, desde el jazz que toca David Lopera, el jazz con influencias de la música clásica, como Enrico Pinasuni, que está catalogado en este momento como el pianista más importante de Italia en el jazz. Tenemos el latin jazz con Jorge Cotes y Camilo Barrera, hay una variedad. Tenemos Bossa Nova con Itapoa de Robert Tuzuga. Entonces, como para todos los gustos. Vea, es que ahí está, Juan. Este abrazote y esta bulla es para vos, con toda nuestra gratitud por no desfallecer. Este año es que más lo necesitamos. Si siempre lo vamos a buscar, este año con toda seguridad. Que sí, necesitamos vivir todas estas emociones que ustedes nos hacen revivir durante todos estos años con Medellín. Esperamos a todos los televidentes, los cortos, que no a las 7 y a las 8, ahí conectaditos a un solo clip. Y esperamos que en el 2021 otra vez volvamos a ser vivencial. Así va a ser, Juan. Y en el 2021 va a estar aquí. El año pasado también lo promocionas, este año también y el año siempre queremos que estés aquí. Vamos a ver con qué programa ya. Sí, sí. Vamos a ser un poquito más como el jazz o música, 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 música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.